Microsoft se reúne con Electronic Art para comprar toda la compañía Microsoft se reúne con Sega para comprar Sega Microsoft se reúne con Sarsel para comprar Sarselandia ¡Ah no! ¡Que ya la compró Nintendo! ¡La gema! ¡Mi gema! ¿Dónde está mi gema, bastardo? Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque hoy os traigo una noticia muy, muy poderosa, muy buena la cual puede poner los dientes largos a muchos os estoy hablando de una patente que ha creado Sony allí en América que habla de la retrocompatibilidad esto significa, y después de muchas especulaciones que Sony podría estar pensando en una retrocompatibilidad para PlayStation 5 efectivamente os dejo por aquí lo que es la patente para que la veáis, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por alguna parte para que veáis que no os miento, es una patente creada por Sony pero claro, nos surgen dudas, ¿no? Retrocompatibilidad, PlayStation 5 mmm... muy parecido a lo que ha hecho Microsoft con Xbox mmm... no tiene mala pinta, parece una cosa sensata, ¿no? una cosa sensata a mí me encantaría, mi opinión personal sobre esto es que me gustaría muchísimo que PlayStation 5 tuviera retrocompatibilidad acordaros de que PlayStation 3, la primera que salió, el primer modelo de todos ese casco porro que teníamos entre manos que pesaba 720 kilos eh... que tampoco pesa mucho menos que Play 4 pero bueno, independientemente de eso, tuvo retrocompatibilidad ¿os acordáis? un modelo que costaba 600 euracos de salida con una lente buena, ¿no? una consola que... bueno, pues un modelo de PlayStation 3 bastante poderoso, ¿no? pero que eso luego fue cayendo como bien sabéis, fue decayendo y los siguientes modelos pues salieron con componentes menos... con menos calidad y no eran retrocompatibles esto lo sabemos todos con lo cual Sony ahí decidió que a lo mejor la retrocompatibilidad no era más importante que el abaratar la consola pero en este caso, bueno pues quizás estén pensando otra vez en incluirla en PlayStation 5 lo cual es una gran... ya digo, una gran noticia sobre todo si eh... se pudieran usar juegos tanto de PlayStation 3 como de PlayStation 4, ¿no? si PlayStation 5 puede ser retrocompatible con las diferentes... o los diferentes modelos tanto PlayStation 3 como PlayStation 4 sería casi perfecto, ¿no? sería una cosa perfecta en fin... mi opinión es que sería una gran idea sería muy bueno para nosotros quizás a lo mejor subiera un poco el precio de la consola no sabemos muy bien pero también es cierto de que si el precio... en vez de ser 400 que es lo que últimamente estamos viendo 400 euros subiera 450 a mí personalmente no me importaría pagarlos no me importaría pagar 50 euros más si la consola fuera retrocompatible más dinero a lo mejor ya me lo pensaría, ¿no? diría... quizás ya se me vaya... digamos... demasiado de precio más de 50, 60, 70 euros, ¿no? se me iría bastante más de precio pero también podrían hacer dos modelos uno retrocompatible y el otro no ponerle un poco más caro el retrocompatible y que cada uno elija el que quiere también sería una buena opción bueno, ¿qué pensáis sobre todo esto? amigos y amigas espero que vuestros comentarios... con vuestros comentarios podamos llegar a una conclusión y saber qué opináis para ver si realmente esto merece la pena o no porque claro, luego habrá gente que quiera gente que no, gente que le dé igual etcétera, etcétera, ¿no? no a todo el mundo le entusiasma la idea no lo sé ¿qué opináis? amigos y amigas un saludito ya sabéis like, like, like suscribirse y nos vemos en la siguiente que será muy pronto muy pronto vale, a seguir con Dios